Posiblemente estamos ante una de las últimas grandes ideas que nos regaló Marvel Comics, me refiero al universo Ultimate, y es que la entrega número 25 de la colección definitiva de Salvat nos presenta Ultimate Spider-Man Poder y Responsabilidad. Hola a todos, soy DecoTapia y este es mi canal de cómics, y hoy traigo para ti la revisión del tomo número 25 de la colección definitiva de Salvat, Ultimate Spider-Man Poder y Responsabilidad. El universo Marvel se vio en la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos, es por esta razón que Marvel Comics decidió lanzar la línea Ultimate, y que mejor forma de hacerlo que con el hijo pródigo de Stan Lee, me refiero a Spider-Man. Y es así como el universo Ultimate se adentra en una nueva etapa de Marvel Comics, tratando de hacer a los personajes más acordes a la época actual. Lamentablemente, como todo lo que ha hecho Marvel en los últimos años, siempre tuvo altas y claro, también bajas. Pero si de algo puede estar orgulloso Marvel es de Ultimate Spider-Man, ya que después de 40 años de historia, le dieron un refresco a este personaje tan querido por la caza de las ideas, y vaya que lo hicieron de la mejor forma. Es así como Joe Quesada decide darle las riendas del mejor personaje de Marvel Comics a un desconocido en aquel entonces, me refiero a Brian Michael Bendis, que sí, nos ha regalado increíbles historias, y pues también malas historias. Sabemos que la colección definitiva de Salva nos ha presentado grandiosas historias, y bueno, no podía faltar esta del universo Ultimate. Brian Michael Bendis y Mark Bagley decidieron hacer una nueva reinvención del universo de Spider-Man con personajes icónicos, pero adecuados a una nueva época. El dibujo, vaya, es sorprendente, tiene cierto estilo de anime que, en lo personal, me agrada muchísimo. Brian Michael Bendis, bueno, esta historia lo catapultó dentro del universo Marvel. Pero no le demos tantas vueltas a esto, y qué mejor que vayamos ya a la revisión de esta bonita, muy bonita, muy coqueta edición. Y de este lado tenemos la entrega número 25, chequen, se ve muy coqueta. De este lado en el tomo, el número 15, con un Spider-Man de Mark Bagley, muy coqueto. Bueno, vamos a abrir de este lado. Lo abrimos, ya lo sabes, un costo de 280 pesos. Aquí está. Muy bien, quitamos el plástico. Y ya lo sabes, los interiores, bueno, son geniales, ¿no? Ya lo he dicho una y otra vez, qué es lo que quiero hacer con estos interiores. El logo de Ultimate Spider-Man siempre me ha gustado, es muy llamativo. Y aquí tenemos un poco de contexto de la historia. ¿De qué va? Simplemente nos van a contar el origen de Spider-Man una vez más, como nos lo cuentan en la película animada de Un Nuevo Universo. Nos van a contar una vez más el origen de Spider-Man, una reinvención de su origen. El dibujo me gusta, creo que hubo una evolución a lo largo de todos estos años en que Mark tomó las riendas de Spider-Man. Su Spider-Man es muy delgado, pequeño, al igual que su Peter Parker. Y realmente en estos primeros números nos van a contar un poco acerca del origen de Spider-Man, su historia, cómo es que lidia con esta nueva etapa como superhéroe, un poco acerca del origen del Duende Verde, uno de los villanos más icónicos del personaje y realmente es una historia buena. Creo que esta colección te permite adentrarte en esta nueva reinvención del personaje y te dan ganas de más. A pesar de que son solamente seis números en este tomo, realmente te da para querer leer más. Y lamentablemente pues esta colección definitiva de Salvat no incluye una segunda edición de esta historia. Posiblemente Smash decida relanzar esta historia. Tal vez, no lo sé, con eso de que están relanzando publicaciones que ya ha sacado la colección definitiva de Salvat. Y ahora todo puede pasar. El universo Ultimate, te digo, es la reinvención de los personajes Marvel, pero dentro de una cronología de los años 2000, adecuándolos más a nuestros tiempos. Ya lo vimos con el origen de los Avengers. Bueno, Spider-Man tenía que estar dentro de esta colección del universo Ultimate. Que bueno, al final con todo lo que ha pasado con las guerras secretas, este nuevo reinicio del universo Marvel, donde ya no existen los multiversos, pero sí existen, creo que desaprovecharon a grandes, grandes personajes como lo sería el universo Ultimate, del cual me parece que nada más sobrevive Miles Morales. Y ya, lo demás ha sido borrado. Pero chequen, chequen este Spider-Man, me gusta mucho. Muy delgado, muy estético. Creo que cada artista le ha dado a Spider-Man un buen trazo, un buen dibujo, y ha hecho que bueno, pues, cada etapa se disfrute muy, muy bien con el personaje. Y este duende verde, que más que duende verde, parece como un demonio, una criatura oscura. Me agrada, pero el del universo original de Spider-Man creo que es mejor. Y bueno, aquí tenemos cómo es que Spider-Man, pues, lidia con estas nuevas responsabilidades de ser un héroe. Y lamentablemente, pues, insisto, la historia concluye muy rápido, pero te queda ese sabor de querer conocer un poco más. Que lo puedes hacer, pero no dentro de la colección definitiva de Salvat. Lamentablemente no tendremos otro tomo, pero vale mucho la pena. El universo Ultimate nos brindó grandes, grandes historias. Esta es una de ellas, pero, como lo dije al principio del video, Marvel nos regala altas y bajas. Aquí tenemos un poco acerca del personaje Spider-Man Ultimate. Momentos asombrosos dentro del universo Ultimate. Y bueno, un poco acerca de los involucrados. Por cierto, puedes conseguir la firma de este artista. Me parece que es con CGC, quien certifica cómics. También con Brian Michael Bendis me parece que hay una firma próximamente. Así es que, si quieres más información, checa mis redes sociales donde estaré compartiendo. Donde podrías conseguir algún autógrafo certificado de estos artistas. Y bueno, aquí ya viene un poco de la galería de arte. Aquí se ve bien, aquí sí me gusta, pero no es el mejor duende verde que existe, a mi parecer. Un poco de lecturas recomendadas. Y eso es todo de este tomo de la colección definitiva de Salvat. Que incluye, del 1 al 7, perdón, del 1 al 7, la reinvención de Spider-Man. Y chequen aquí, podemos ver un poco del brazo de Iron Man. En este muy coqueto póster que tendremos al final de la colección. Hasta aquí llega esta revisión. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente... Muchas gracias por ver este video. Aquí abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. También no olvides activar la campanita y por supuesto, compartir este video con tus amigos. Y claro, regalarme un like. Yo soy Decotapia y nos vemos en el siguiente cómic. ¡Suscríbete al canal!